Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mi, no para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día fueras solamente para mi, no para mi Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mi, no para mi Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di Ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y ya nunca más volvió Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mi, oh para mi La, 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 la No, 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 no